Soy Teófilo Sánchez, soy triatleta, no de profesión, pero sí me dedico bastante tiempo a ello. Practico triatlón dedicándole bastantes horas y es de lo que disfruto. Nacido aquí, todas mis raíces son de aquí, mi familia, mis padres. Sigo viviendo aquí después de ya algo más de 30 años, casi 32. Sigo amando Fuerteventura desde que practico deporte. Un día, gracias a un amigo, conocí lo que es el triatlón a través del Ironman. Y a partir de ahí sentí una necesidad de practicar un deporte, el cual desconocía por completo hasta ese día. Todas y cada una de las disciplinas son ideales para practicarla en Fuerteventura, tanto la natación, como el ciclismo, como el correr. Aquí en Fuerteventura tenemos la suerte de no solo todas las condiciones climatológicas que se nos presentan, que es un verano prácticamente todo el año. Hay verano en primavera, verano en verano, en invierno. Todo el año es sol. Tenemos unas playas ideales para nadar, para disfrutar en cualquier parte de la isla, con espacio. Muchas playas, incluso, que están balizadas, para que nos permiten hacer un entrenamiento muy bueno, más específico. Para tratar la orientación, que es muy importante la natación en carrera. Tenemos bastantes instalaciones muy modernas, enfocadas al turismo deportivo, y que nos permiten desarrollar la disciplina de natación, tanto en la piscina como en aguas abiertas. El ciclismo se practica también de una manera muy cómoda, o sea, tenemos carreteras infinitas. La isla, afortunadamente, es bastante larga, y nos muestra, aparte de paisajes impresionantes, pues la tranquilidad de que estamos en un lugar donde hay días en los que sales y puedes ver dos, tres coches, a veces ninguno. Por suerte, mi sitio favorito está a escasos cinco kilómetros de mi casa, que es el mirador de Granadillo, que va hacia la vega de Río Palma, y para mí es un sitio espectacular. O sea, es un sitio que prácticamente no pasa en coches, tranquilidad absoluta, naturaleza al cien por cien, y se disfruta mucho, ¿no? Pero igualmente, en cualquier parte de la isla, en cualquier otro municipio, nos ofrece otro tipo de paisaje también muy bonito, con unas condiciones totalmente ideales. Yo siempre, por ejemplo, varío, o sea, un día salgo a correr por la montaña, otro día por el asfalto, otro día por un barranco, por la playa, cualquier sendero, incluso, incluso muchas veces, aunque parezca un poco increíble, sigo conociendo nuevos lugares aquí. He tenido la oportunidad de competir desde Sudáfrica, subiendo Italia, Francia, Alemania, Suiza. Cuando visitas tantos lugares y con tanta diferencia no solo de cultura, sino de paisajes, condiciones, el tráfico y todo lo demás, pues al final haces un balance y te das cuenta que estás en el paraíso, ¿sabes? Pues aquí tenéis Fuerteventura, la tierra que amo, tenemos mares que nadar, montañas que recorrer, carreteras infinitas para ir con la bicicleta, y bueno, os animo a venir aquí a disfrutar del triatlón, lo disfrutaremos juntos, aquí os aseguro que os cuidaremos desde el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!